bienvenidos sean a into the day a 2 el siguiente capítulo de esta serie que estamos implementando aquí en este canal así que espero me puedan acompañar chicos vamos allá no sean todos bienvenidos queridos amigos este juego lo pueden disfrutar en su dispositivo huawei gama baja gama media y créanme que es una maravillosa experiencia para aquellas personas que tienen sus dispositivos que por alguna extraña razón no les puede actualizar les invito a que estén conectados todos los días en este canal son las actualizaciones y por supuesto obviamente pues dejen sus dudas en la caja de comentarios cualquier vídeo que yo subo pueden dejar sus comentarios y consultas acerca de las actualizaciones bueno perfecto aquí tenemos más municiones les informo a todas las personas que están viendo este vídeo de por sí pues ya está liberando más actualizaciones los zombies son ultra rápidos está liberando bastantes actualizaciones chicos este mes es un excelente mes para poder actualizar tu dispositivo que no ha podido actualizar hay bastantes zombies y la verdad no me gustaría quedarme a medias y caminos el camino apenas está empezando está empezando está empezando el camino creo que cuando tú sigues en línea recta te encuentras con muchos zombies en el camino hay demasiado zombie resistente a los disparos me gustaría encontrar munición creo que ya la encontré tengo la pistola estándar ok 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 vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá ya estamos llegando y creo que con esto vamos a lograr algo muy positivo ok estos juegos siempre se caracterizan por ya ustedes saben por lo menos es difícil justo cuando estás llegando pero con el favor de ellos vamos a llegar perfecto hemos llegado nuestra misión es poder llegar hasta donde se encuentran nuestros familiares en vista de que a nuestro padre o sea el padre del personaje lo han matado porque se había convertido entonces nuestra misión como tal es precisamente llegar a socorrer a nuestra familia que aún sigue viva recuerdo que esta misión o este juego lo puedes vivir en tu huawei dispositivo gama media también puedes jugar de otras marcas gama media que tienes excelente pues tienes un gran dispositivo la verdad y me encantaría que disfrutarás este juego en tu dispositivo que testigo ok listo vámonos a las misiones historia vámonos allá perfecto vamos allá le recuerdo que no tengo suficiente dinero para poder conseguirle comida a mi acompañante el perro y por esta razón no lo estoy seleccionando así de que si tienes la capacidad de hacerlo allá en tu dispositivo tienes dinero puedes hacerlo así de que no sigas tanto al pie de la letra lo que yo estoy realizando solamente si tienes la capacidad de comprar puedes sobrevivir a este juego solo procura no quedarte tanto tiempo en las zonas como tal como que ha orillado bastante en un muro en una pared o algo no puede ser desventaja no y si estás jugando este juego con unas diademas vas a vivir una maravillosa experiencia si tú también estuvieras dentro del juego y también estuvieras corriendo los mismos zombies hacen que tú tomes tu propio camino el camino que necesitas tomar entiendo todo por mi avaricia de poder coger la munición y ya estaba a mitad de camino otra nota necesitas precisamente de cargar un cuchillo el cuchillo es precisamente el cuchillo es precisamente un extra que necesitas comprar el cuchillo te ayuda precisamente a liberarte de una atrapada de zombies así de que si tienes dinero puedes equivocarte todas las veces que sea necesario todas las veces que quieras hasta donde tu dinero te lo permita así que no vamos a cometer el mismo error la misión es pasar este capítulo por ustedes para mostrárselo inclusive pueden aprovechar pueden analizar que estoy tragando en seco la verdad hay demasiados zombies hay que procurar evitar las masas muy poquita munición de estas armas la verdad lo bueno en esta vida siempre es poquito calidad antes que cantidad dicho que no me gusta que se cumpla en estos juegos así bueno que más da porque siempre se pone la trampa porque siempre lo hace porque entiendo vamos a reintentar los chicos recuerden que cada intento también consume créditos como tal lo mismo sucede en modern combat 5 en cualquier otro juego actual que requiera como tal de pagar para poder ganar es un poco injusto pero así es la vida chicos creo que ya de experiencia me quedo que no puedo prestar la atención a esas municiones que están llenas de zombies eso es una trampa ok este pedazo del vídeo es el más terrorífico lo digo por la música que está sonando como siempre tragando en seco el efecto de este juego por qué tengo que cruzar de este lado pero por qué listo 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 esto se vuelve cada vez más emocionante creo que no puedo estar esquivando por siempre cada vez hay más zombies reunidos en un solo lugar se vuelve un poco difícil cruzar pero bueno ya estoy disminuyendo el recorrido que necesito recorrer valga la redundancia hay por dios creo que me estoy quedando sin munición me estoy quedando sin munición y todo lo que tengo que hacer es esquivar recordándoles que este juego lo pueden jugar en su p30 light psmart 2019 y 9 prime 2019 y 9 2019 también estoy llegando y cada vez se torna un poco complicado tengo tres granadas y creo que no las voy a utilizar hasta no llegar listo así es nadie puede aceptar una pérdida ok chicos gracias por acompañarme en este capítulo en este episodio de esta serie espero se encuentren muy bien y puedan disfrutar este dispositivo Huawei créanme que es emocionante jugar este juego y más con diademas y más si lo haces solo de noche en un lugar muy oscuro te va a encantar que tengas un día lleno de bendiciones y disfruta tu dispositivo Huawei al máximo nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo